En la vereda Sabana de Ibirico de la Jagua de Ibirico Cesar, soldados del Batallón de Ingenieros Desminados Humanitarios Nº 3, en coordinación con el Batallón Especial Energético Vial Nº 2, en articulación con Corpo Cesar, Secretaría de Medio Ambiente y Turismo, Empresa Norcarbón, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, realizaron la siembra de 2.100 árboles de especies nativas de la región, tales como cañahuates, robles, aceitunos, maíz tostado, árboles frutales como níspero y mamón, esto con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales en esta región del país. El Laboratorio Ambiental de Corpo Cesar, en articulación con el Batallón de Desminado Humanitario Nº 3 y el BAE 2, Secretaría de Medio Ambiente y Municipal, la Empresa Norcarbón, realizamos el día de hoy una jornada de siembra en la vereda Sabana de Ibirico, con el fin de contribuir a la recuperación de las fuentes hídricas del municipio de la Jagua de Ibirico Cesar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.